seríamos Chávez. Al pueblo, tú eres Chávez, mujer venezolana, tú eres Chávez, hombre venezolano, estudiante, obrero, lo que nos está preparando para que en este futuro que estamos viviendo, nosotros asumamos que cada vez que hagamos buen trabajo, que cada vez que sea un trabajo donde sea el pueblo que decida, que cada vez que el recurso se aproveche, entonces estará Chávez más vivo que nunca, porque mientras esté viva la revolución bolivariana, estará vivo nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Por eso que estos actos son actos de resurrección y actos también de ratificación de la vida de nuestro comandante eterno. Actos donde tenemos que asumir los errores cometidos. Es sumamente importante entonces que sea el pueblo que decida. Aquí nosotros nos vinimos con obras, con un listado de obras para presentárselos al pueblo de la Cubana Alta y de la Cubana Baja. Nuestro presidente Nicolás Maduro lanzó el plan Barrio Nuevo Tricolor en 15 sectores de la ciudad capital. Son más de 706 millones de bolívares si sumamos lo que había aprobado previamente para San Agustín del Sur. En consecuencia, eso quiere decir que venimos con el compromiso que se impone por parte de nuestro presidente y nuestro vicepresidente. Pero es la cubana quien decide lo que hay que hacer. Fue la cubana quien planificó a través de la sala que ya está instalada que es lo que se necesita en materia de vialidad, en materia de aguas hervidas, en materia de espacios públicos, en materia de recuperación y en materia de recolección de los desechos sólidos. Y son ustedes quienes tienen que señalar cuando el trabajo no esté bien hecho. Y tenemos que ser autocríticos. Y esa pantalla que está allí teníamos que haberla corregido. Y esta vez tenemos los recursos para que esa pantalla se corrija. Pero si ustedes no están allí fiscalizando, criticando, señalando, pues ocurren errores como los que hemos cometido.